bienvenidos familia estoy en la puerta de la tienda ahora me pasaré por caja a ver si ya llegaron las bambas estas son las bambas de la semana pasada que no tenían el número que necesitamos si llegó mira como me la entregaron así ahora paso por caja a pagar seguridad total ahora voy a otro lado a pagar puedo grabar mientras pago bueno y aquí les muestro las bambas que fui a recoger hoy que el otro día no la tenía y pasé a recogerlas hoy es para llevarla el día a día para ir al cole y así nada más práctica y cómoda y aquí está bueno me costó un poco más porque traje los calcetines y este tutorial de hoy gracias por compartir dar like suscríbete bye bye hasta el próximo tutorial que seguiremos paseando y comprando por las tiendas luego iremos a otras otra tienda que de chico bueno hay de todos chicas y chicos ahí es más variados una tienda muy famosa también ya iré con el gabriel que anda comprando por ahí bambas y luego iré con la tienda de chicas ahí vamos la mami de tienda